Música Bueno, Hermes, una empresa que ya trabaja con nosotros, decidió volver a confiar a Divemotor adquiriendo 13 nuevas unidades, de las cuales 11 son basadas en el chasis 915, que es el vehículo normal y de mayor volumen para el transporte de valores. La novedad que implica es que en esta oportunidad hemos incluido dos vehículos basados en el Atego 24-25, el cual va a ser utilizado para transporte en compañías mineras, transporte de barras de plata o de oro, y la configuración principalmente ha sido basada en el hecho de que es un vehículo que se va a mover por todo el país. Esto demuestra mucho más por el lado de Mercedes y el lado de Divemotor, en ofrecer soluciones, no solamente para el tema de transporte convencional, sino para transportes tan específicos como el de valores. Ya con esta flota alcanzamos las 200 unidades de vehículos especializados, en los cuales tenemos nuevamente a un líder del mercado como Hermes, con su flota 100% a Mercedes-Benz. Hermes es una empresa que se dedica al transporte de valores a nivel nacional, atendemos servicios para el sector financiero, minero, de servicios y retail. Tenemos 33 años en el mercado, en la cartera de clientes tenemos a las principales empresas del país, en un desarrollo y evolución constante de nuestra relación. Hemos adquirido 11 unidades dentro del modelo regular, que son básicamente las unidades que destinamos para los servicios urbanos, y en esta ocasión no solo van a ser para una renovación de rutas, sino para apuntalar el crecimiento que tiene la empresa, en provincias a las que hemos entrado recién el año pasado, como Piura y Andahuaylas. También hemos sumado a esta compra dos unidades Atego, que tienen un buen volumen especial, ya que las regulares solo cargan hasta 2.5 toneladas como carga útil, y estas unidades que van para el sector minero tienen una capacidad hasta de 6 toneladas. Eso nos permite poder transportar las barras de plata, el carbón activado y los precipitados de las empresas mineras del país. Bueno, hace algunos años nosotros decidimos homologar la marca de nuestras unidades, cuando la empresa recién inició operaciones, estudiamos las condiciones técnicas de la diversidad de vehículos que teníamos para este sector, y decidimos quedarnos con Mercedes, en una sociedad que se ha venido afianzando a lo largo de los años con Dive Motors, estamos sumamente agradecidos, hemos construido un proceso evolutivo en la relación, donde la innovación y la búsqueda de eficiencia conjunta, ha sido un atributo muy valorado por nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, especialmente a nuestros colaboradores, desde Piura a Juliaca, esperamos próximamente hasta Tacna. Es muy importante el poder transmitirles a ustedes con un caso particular, en este caso el cliente Hermes, la flota Hermes que ya trabaja sobre 30 años con Dive Motors, con productos Mercedes-Benz, para el transporte de oro, plata, minerales en general, carbonos activados, valores por razones obvias, y que ha depositado una confianza continua y permanentemente hacia nosotros. Son casi 200 unidades que esta empresa trabaja con nosotros a nivel nacional, y me quiero referir fundamentalmente al tema minero. Es importante que todos y cada uno de nosotros entendamos de que el Perú es un país minero. Sin minería no existe desarrollo económico, no tenemos otras actividades de la magnitud y la relevancia de la minería en generar beneficio, progreso, trabajo y contribución al Estado. Hermes es una empresa muy comprometida y muy relacionada con la minería, y por tanto nosotros somos una empresa muy comprometida y relacionada hacia la minería, justamente por darle apoyo a una minería seria, sustentable, respetuosa con el medio ambiente y con los colaboradores.